Ediles departamentales se fueron con la peor impresión y con lo que realmente gira en todo aquel entorno que es desastroso y es vergonzoso. Después vinimos a una reunión al propio edificio central y ahí intercambiando ideas dijimos, bueno, acá hay dos temas prioridad. Tema número uno de la prioridad, estamos hablando de apagar el incendio, apagar el fuego, apagar el humo, tratar de que aquello no genere más lo que hoy está generando. Paso número dos, bueno, ver dónde colocamos los residuos de la ciudad de Río Branco y del propio baniario Laguna Merín, es lo que hoy se recoge. Y bueno, nosotros expusimos encima de la mesa, dado a que el espacio que tenemos hoy alternativo, no va a dar más allá que unos 10 o 15 días más de que se pudiera de pronto colocar contenedores y con los camiones adecuados transportarlo a lo que es la pedrera en Melo. Fueron las dos cosas que pusimos encima de la mesa para hoy, para allá tenemos que hacerlo. Después ya vendrá todo el proceso de un predio y del antiproyecto y proyecto de un vertedero con los asesoramientos correspondientes y en el lugar donde no perjudique a la gente de la campaña. Es decir que tenemos tres puntos acá. En este sentido, la comisión de la Junta Departamental de Servilidad e Higiene, bueno, dijeron que iban a entablar contacto con la gente que tiene, bueno, una nave aérea en la zona de 33, a ver si esa podía ser la posibilidad de que viniera y pudiéramos resolver el apagado total de lo que es el fuego para poder entrar con una máquina y generar espacio. Y en segundo lugar, conversar con la propia Intendente Departamental y quien maneja la parte medioambiental a ver si había posibilidades de llevar y transportar dichos residuos a la pedrera en Melo.